Perdón, no molesté. Usted se llama y es gente importante. Y es que nosotros no seamos importantes. A ver quién es el que me quiere cortar. A ver quién es el que... ¿Quién será? Oh, vamos a volver. Ah, ahí está. A volver. Qué diferente. A volver, vamos a volver. ¡Aguante boca, carajo! Está muy bien. ¿Y cómo se sintió usted en su reaparición hoy ahí con Álvaro Vargas Llosa? Antes que nada te quería felicitar, Diego, porque me emocionaste. Con la charla que tuviste por celular con tu señor anoche cuando saliste del canal. Yo todavía no te tenía tan romántico. Muy bien. Está bien. Usted tiene como una pantalla de Zoom, todas las caritas y sabe lo que dicen todas. Es como un Netflix para mí, me entretiene. Vos que sos psicólogo sabés muy bien que lo importante es escuchar al otro. Y algún que otro teléfono pinche. No te lo voy a negar. Pinché más que Bilardo cuando saltaba a cabecear en los córneres. Pero bueno. Bueno, no fue el único, le voy a decir. Acá estamos. Acá estamos de vuelta. ¿Y usted qué quiere hacer? ¿Usted vuelve, bajó, dijo su frase y vuelve a la montaña? ¿Qué quiere usted de nosotros? Y bueno, lo que pasa es que, es como decía el general Perón, no es que nosotros seamos buenos. Es que los que vinieron después son peores. Y mirá el desastre que está haciendo Alberto ahora con la economía. Se fundieron pymes, las empresas no rascan. No rascan, eso es todo una locura, ¿me entendés? Igual le pido a Alberto que resista, porque sé que muchos están pidiendo la cabeza de Santiago Cafiero y me hace acordar a lo que me hacía a mí el círculo rojo con Marquitos. Es verdad, es una muy buena observación. Porque lo que va a venir después va a ser peor, va a ser un Aníbal, un Capitanich, es un desastre. Que el otro día medio se candidateó Aníbal, que dijo que tienen que pedir más la pelota en alguna entrevista, como diciendo, si yo estuviera ahí, eso no haría falta. Sí, por eso lo que viene es peor, así que por lo menos tratemos de sostenerlo a Alberto, con Dylan, con Fabiola y con Santiago, lo mejor que tiene este gobierno, lo mejor, es así. Gracias por comunicarse, realmente ha sido una gentileza que el día de hoy, que es un día especial, se haya comunicado con nosotros. Bueno, gracias, gracias, lo sigo escuchando, digo, lo sigo viendo por la televisión.